¿Cómo está el consumo en Argentina en materia de animales? ¿Seguimos comiendo terneros? Bueno, esa es otra preocupación del IPCBA, ¿no? Y creo de toda la cadena. El marco institucional de los últimos años ha ido fomentando de alguna manera la producción de animales más livianos. Vos en el año 2007, cuando sumabas las categorías novillitos y terneros, vos estabas hablando de un... O sea, de Hacienda Liviana concretamente, hablabas de un 32% en el perfil del rodeo. Y en los últimos años estás por encima del 50% juntando esas dos categorías. Y por el contrario, fuiste achicando la falta de estímulos de exportación o de incentivos para enviar la carne a mercados externos. Ha ido reduciendo la cantidad de novillos. En el año 2005 vos tenías que el porcentaje de novillos que se enviaban a Faena eran de un 30% a un 35%. Y hoy estás hablando de que a Faena, la cantidad de novillos que se envían a Faena está representando en total entre un 17% y un 19%. O sea, y así podríamos seguir con otros indicadores en términos de peso en stock. Bueno, nos hemos quedado sin novillos y hemos ido incentivando el consumo de Hacienda Liviana. Y eso, desde el punto de vista de la eficiencia global de la cadena, es algo perjudicial porque vos cortás el proceso en el cual se le incrementa músculo y carne a un animal en el mejor momento. Entonces, ahí hay una cuestión de decir de qué manera podemos incentivar el consumo de animales de mayor peso de Faena. Desde el punto de vista de marketing, el instituto ha trabajado la posibilidad y ha testeado la posibilidad de quitarle a la gente ese chip que pareciera que tiene el lama de casa de que la única carne tierna es la de ternera. Y ha empezado a testear la posibilidad de que el concepto de novillito especial, como concepto, le compita al consumo de ternera. Eso está probado, está demostrado con estudios de mercado. Se han hecho presentaciones a reuniones de la academia y eventos científicos donde se ha mostrado cómo se ha testeado eso. Y si vos has pasado por el stand del instituto de la sociedad rural en los últimos tres palermos, habrás visto que el stand suele estar vestido con algunas gráficas de novillito especial. Creo que en esa línea hay un espacio también para trabajar. No digo que cambie de un día para otro el hábito del consumidor, pero para contribuir desde la demanda con acciones de marketing a empezar a modificar estos hábitos de consumo y de compra de carne. Los chicos siguen siendo los decisores de compra en la casa. ¿Qué opinan de la carne? Sí, lo que vos decís por ahí está más vinculado con otros alimentos, en donde yo te diría hay mayor penetración de marcas y en donde muchas marcas por ahí usan las imágenes que son atractivas para chicos, como pueden ser imágenes de caricaturas o personajes favoritos. Bueno, me adelanto algo de lo que hemos estado trabajando en la rural, pero también hemos estado encuestando chicos. Y te diría que en carne vacuna es como que todavía está más lejos desde esa cuestión de la influencia de los chicos en la decisión de compra de las madres, ¿no? Desde, bueno, no acompañan tanto a las madres a las carnicerías y no te olvides que la carne sigue presentándose como un commodity, o sea, sin marcas crudas, sin conversar con el consumidor. Entonces, te diría que esa cuestión de los chicos y su incidencia en la compra de carne todavía está un tanto lejos. Lo que sí no podemos obviar es lo que te decía, los alimentos competidores de la carne, empezando por algunas vinculadas al pollo, como pueden ser las patitas de pollo, y otros alimentos, ya yéndonos de los cárnicos, pero sí tienen mucho marketing metido encima y eso va quitando bocas que mastican carne vacuna. Por ahí hoy no lo tenés el efecto muy marcado, pero de acá a unos años, y esto sí lo tenemos medido, los chicos que no se acostumbran a masticar carne vacuna, después va a ser muy difícil que los volvamos a captar como consumidores en el futuro.